A nadie le envidio nada Porque vivo emparrandao Disfrutando la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Entre patios y amigos Siempre estoy Con mi familia al lado Como no Comiéndome un mojito Yo me siento un hombre afortunao Bajo una enramada Siempre estoy Y un dominio acompañao Como no Oyendo musiquita Yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Ahí bajo una enramada Siempre estoy Y un dominio acompañao Como no Oyendo musiquita Yo me siento más que realizao Disfrutando de la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Danielita Esta me gusta Como buen maracaibero Yo bailo, bebo Y como sabroso Soy jovial, muy guapachoso Y todo el que me quiera lo quiero Como buen maracaibero Yo bailo, bebo Y como sabroso Soy jovial, muy guapachoso Y todo el que me quiera lo quiero Soy un maracaibero feliz Porque vivo en parrandao Disfrutando de la vida Disfrutando de la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Y yo amo Entre patios y amigos Siempre estoy Taguareando animao Como no Tomándome una fría Yo me siento un hombre afortunao Bajo una enramada Siempre estoy Un domino acompañao Como no Oyendo musiquita Yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Dale, dale Bajo una enramada Siempre estoy Y muy bien acompañao Como no Jugando a bolas criollas Yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Ahí les va Candela Vamos pueblo Buen amigo y querendón Amo a mi Dios Y a mi linda China Y aunque disfruto la vida Soy muy sentimental y llorón Así digan lo que digan Yo adoro nuestra forma de hablar Y ese don tan especial Que tiene el suriano Dios lo bendiga Soy un maracanero feliz Porque vivo en parrandao Disfrutando la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Cualquier día en la misa Siempre estoy Con mi familia al lado Como no Y al bajar la chinita Yo me siento más que realizao Bajo una enramada Siempre estoy Bien acompañao Como no Echando chistecitos Yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Bajo una enramada Siempre estoy Y un domino acompañao Como no Oyendo mis gaiticas Yo me siento un hombre afortunao Disfrutando de la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado Esas son las cosas buenas Señora Nelly ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!